Bueno, primero cuando hablaba de contundencia hay que decir que no fuimos suficientemente efectivos para abrir el marcador y bueno, eso nos costó a partir de ahí. Creo que en un partido donde sí propusimos, sí dominamos, sí tuvimos el control, cuando no podés abrir el partido se te empieza a hacer un poquito cuesta arriba. Sufrimos un gol en una contra muy bien definida por parte de Huracán y después la insistencia nuestra es la que nos lleva por ahí al empate, pero bueno, hoy concretar las llegadas que tuvimos sobre todo en el primer tiempo podría haber sido otra cosa, pero bueno, no pasó. Marcela Brachetti de AM990 pregunta, ¿te preocupa que cuando tenés que hacer descansar a algunos titulares el rendimiento del equipo no sea el mismo? Hay que entender que tenemos muchos partidos y tantos partidos hace que tenga que gestionar cargas y bueno, en esa gestión de cargas hay jugadores que por ahí no tienen tantos minutos, que no vienen con mucha continuidad y el equipo tal vez por pasajes, si bien hoy creo que tengo que verlo, tengo que hacer un análisis claro, un equipo que buscó, insistió que siempre juegue igual más allá de los nombres o intenta jugar igual con una misma disposición a controlar los partidos, o sea, intentar atacar, yo creo que dentro de ese análisis nosotros no nos desconocemos más allá de quiénes jueguen. Después, si analizamos solamente el resultado y no pudimos ganar, sí, van a van, se puede desde ese lugar decir si fuiste menos efectivo o más efectivo, si tuviste más control o no, si te atacaron una vez y te hicieron un gol. Bueno, eso queda en el análisis frío, pero en el contenido en general, más allá de los cambios, controlamos todo el partido. Y en ese control, en esa insistencia, no pudimos concretar, ser más claro en algunas terminaciones y no pudimos abrir el marcador, pero ese es mi análisis. El frío es esto, o no jugaran algunos jugadores y no fue el mismo rendimiento. Ese es el análisis más frío que se hace, más superficial, el resultado. Pero yo tengo que analizar todo, entre ellos la gestión de los minutos de algunos jugadores, porque necesitan también tener algunos descansos, como para seguir con la seguilla de partidos que vamos a tener durante todo agosto. Pablo Filippini, de River Monumental, pregunta, ¿qué le sucedió a Pablo Díaz y cómo evoluciona Matías Suárez de cara al partido con Boca? No, lo de Pablo Díaz fue un golpe, una fuerte paralítica, que le impidió seguir jugando porque cada vez se le hacía más molesto, y entonces decidió salir para no empeorar la situación. Y lo de Matías, bueno, está recuperándose con tranquilidad. Si se recupera, esperemos que se recupere bien, más allá de los plazos que se acortan para el partido del miércoles, pero bueno, lo importante es que él se recupere bien para que vuelva sano a estar dentro de una cancha y no arriesgar nada. Miguel Hoffman, de AM630, Radio Rivadavia, pregunta, ¿cómo ves el rendimiento de Enzo Fernández? Bueno, como dije anteriormente, algunos jugadores vienen con poca continuidad y tal vez les cuesta un poquito más. Es normal. El equipo nuestro fue desarrollándose a medida que fueron pasando los partidos. Así que, por ende, los jugadores que tuvieron menos minutos y que empiezan a tener ahora, sufren lo mismo. Por eso es, tengo también, mi análisis no es, y más allá de lo individual con los jugadores que jugaron hoy, también está el hecho de observar que el comportamiento no es el mismo si no tienes mucha continuidad de juego. Sebastián Esrur, de AM590, Radio Continental, pregunta, ¿sentís que Roll Geiser está creciendo de a poco? ¿Se lo vio movedizo, se lo vio activo? Sí, por eso, al verlo así, tuvo la chance de jugar. Juan Cortese, de Teis Sport, pregunta, ¿teniendo en cuenta que el miércoles será otro partido de eliminación directa contra Boca, ¿qué aspectos son los que crees que tenés que potenciar en el equipo? Nosotros tenemos que no cambiar nada de lo que venimos haciendo en estos últimos partidos, que ha sido muy bueno. Si estamos así, vamos a estar siempre en el partido, vamos a tener mucha más posibilidad de ganar que otra cosa. Gracias.